Concienciar sobre la necesidad de visibilizar y denunciar el abuso sexual contra los menores a través de la gran pantalla, para romper barreras y luchar contra el silencio, es lo que busca el corto de ficción Ana y el árbol, un proyecto que nace desde la Asociación Márgenes y Vínculos y que arranca este lunes su rodaje en Cádiz. Desde la organización denuncian que el abuso sexual en menores es más común de lo que parece. Son tan pequeñitos y tan pequeñitas que no son capaces ni de verbalizar ese abuso y que, como decía, pues se da más de lo que percibimos en la sociedad. Los últimos datos nos dicen que uno de cada cinco menores va a recibir a lo largo de su vida algún tipo de abuso. El 80% van a ser niñas y un 20% van a ser niñas. Bajo ese paraguas el proyecto cuenta a través de la ficción la historia de Ana, una niña que sufre abusos sexuales por parte de una persona cercana. Así como destacan desde el equipo técnico el objetivo es que llegue a los menores y para ello el lenguaje es la fábula con la mezcla de personajes reales y marionetas. Yo creo que es un privilegio demostrar que desde el sur podemos hacer cosas. Creo que uno de los mensajes superimportantes es que lleguemos a los niños y que esos niños expliquen gracias a la sensibilidad con la que vamos a tratar el tema y lo cercano que va a hacer la historia de Ana pues ellos puedan transmitir a sus mayores pues lo que sienten. La cinta dirigida por el gaditano Sergio Medina cuenta con un equipo técnico de excepción donde además de la empresa gaditana Puppets colabora el prestigioso manipulador de marionetas Steve Allen. Entre sus trabajos está el diseño de las marionetas de Barrio Sésamo y Fraggle Rock. Además también cuenta con un reparto artístico donde destacan actores como José Carabias, Nacho Guerreros, Ana Fernández, Fernando Tejero o Alejandra López Segovia. Es un lugar agradable de estar aquí, de trabajar con otros profesionales que son pasionados de lo que hacen. Sí, le encanta estar aquí y también lo que he dicho antes con gente con pasión y que bueno trabajan en un equipo pequeño pero muy unido entonces este es un proyecto así entonces es encantado. Y visibilizar como decía la cantante Nina Simone, creo que los artistas debemos involucrarnos en los problemas sociales que nos ha tocado vivir. Estamos hablando de una cosa tan importante, tan necesaria que es cuidar a nuestros menores y señalar a quien hay que señalar. Cuando he visto a la niña que iba a hacer de la protagonista me ha recordado a mi nieta. Solamente por eso, por egoísmo yo debería de estar hoy aquí. El corto tiene como objetivo llegar a instituciones públicas y centros escolares, además de su difusión en festivales. El rodaje que empieza esta semana se extenderá hasta el mes de septiembre y tendrá entre sus localizaciones el Parque Genoves, la Plaza Arguelles, viviendas privadas de la capital y el puerto de Santa María. El equipo maneja finales de año como posible fecha de lanzamiento del corto. Gracias. 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 Gracias.